Con el recuerdo de hace 20 años y ese brutal atentado, lógicamente los aniversarios y la conmemoración y rememoración de estos hechos pues son obligados para no entrar en la amnesia colectiva pero también recordar aquella mañana fatídica que tantos compatriotas nuestros perdieron la vida y otros tantos más pues fueron heridos o mutilados pues también te deja ese pozo de... ¿Usted cree que el Partido Popular se acordará cómo directamente el Partido Popular iba a ganar las elecciones? Hay un atentado tres días antes de las elecciones, el gobierno en un principio parece que no sabe por dónde vienen los tiros y de hecho yo creo que el gobierno cuando se entera por dónde van los tiros, los tiros van de alguna forma que es que no se pueden decir porque si no tenemos que declarar una guerra a distintos países. Bueno, es un asunto complejo. Lo que sí es cierto y escuchando a Rubalcaba de la manera en la que lo estaba haciendo y en la que se preguntaba o hacía la pregunta retórica de que España necesita un gobierno o hacía esa afirmación en la que necesitaba un gobierno que no les mienta, cuando uno analiza la cronología de aquellos días que fueron muy intensos en lo emocional porque España estaba conmocionada, pero también fueron muy particulares a la hora de transmitir la información estaba claro que la izquierda ha aprovechado y aprovechó de manera vergonzosa esa situación para intoxicar, para confundir y para aprovecharse de una manera clara. Efectivamente y el apunte que hace ya lo hemos debatido aquí en este programa en algunas ocasiones, si se demostraba esa vía de intervención de algunos servicios secretos de países extranjeros que podían estar detrás de la organización de este tipo de atentados. Son teorías que están en la calle y que efectivamente le pueden dar cierto sentido. Si probablemente toda la información que estaba llegando a los investigadores de los atentados pero principalmente al Centro Nacional de Inteligencia en aquel momento podrían tener consecuencias extremadamente graves. Lo que también es cierto y lo digo por recordar, por esta intoxicación que se produce unas horas antes de las elecciones pero también de analizar y ver cuál fue la secuencia de lo que estaba pasando.